Gracias por ver el video 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 Arriba ¡Bien 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 Bien ¡Bien 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 Bien Bien Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video ¡Palos ¡Suscríbete ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Vamos amigos! ¡Deberían entregar! ¡Deberían entregar! ¡Vamos! 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 ¡Pepo! 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 ¡Pep ¡Gol! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga, estuvo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Parejo! 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 ¡Buenísimo! ¡Vaya adelante! ¡No! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buen, bien, bien! ¡Bien Negro, bien! ¡Bien Negro, bien! ¡Lunca! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Métenselo a Albuq! ¡Métenselo a Albuq! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Aras! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡En Cindy! ¡Vamos! ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos! 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 ¡Recibida delante! ¡Recibida delante allá! ¡Recibida delante! ¡Vamos! ¡En la última! ¡Vale! ¡Adelante Lucho, adelante! 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 ¡No te quieras más, Kilo! ¡Adelante Lucho, adelante! ¡Adelante Lucho, adelante! ¡Adelante Lucho, adelante! ¡Adelante Lucho, adelante! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.